Muy bien, muy buenas tardes, día lluvioso en Buenos Aires, pasamos del sol de la primavera de ayer a que nos reciba la lluvia en este primer día de la primavera, pero bueno, estamos para conectar a todo el país, estamos en un lugar espectacular, porque acá, vamos a empezar a caminar depacito, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Goico? Buenas tardes, buenas tardes a todo el mundo. Un día te digo, a mí me gustan los días así. A mí también. Yo los disfruto, me encantan. No para hacer lo que habíamos planteado todos en exteriores, porque movilizamos una gran cantidad de gente, pero bueno, tenemos también mucha historia, mucha arquitectura, mucha cultura para mostrar en esto que es el Museo Pueyrredón. Estamos hablando de una de las construcciones más antiguas, coloniales más antiguas, que se ubica sobre la costa, sobre la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, y nosotros vamos a conectar al país desde aquí. Exactamente, estamos recorriendo mientras caminamos por esta, bueno, esta construcción colonial, que ahora vamos a meternos de lleno en todos los detalles de este lugar maravilloso, mirá lo que son las ventanas, Goico, me encanta. ¡Guardias! No, esta no era así. Esta no era así. Me dejé sear. Pero vamos a conocer, vamos a entrar, por supuesto, al museo, tiene muchísima historia, vamos a hablar del algarrobo también, Goico, porque... ¿Quién estuvo sentado bajo la sombra de ese algarrobo? Pero ¿quién estuvo? Le vamos a preguntar todo a Cecilia en un ratito, nada más, porque... Una de las grandes epopeyas épicas de nuestra historia se pergeñó debajo de ese algarrobo. Exactamente, hay mucha historia atrás de ese árbol también, que la vamos a abordar también en el programa, y vamos a compartir además, porque, Goico, vos sabés que la TV Pública está cumpliendo... Yo estoy medio así. ¿Te veo así como bailarín? Te inspiró el día. Arranqué medio abajo hoy, pero ahora me estoy poniendo acá más arriba. Vamos, vamos, Goico, hay que levantar. Vamos, digo, estamos compartiendo porque se viene el cumpleaños de la televisión pública, se vienen los 70... Entramos en el mes. Ay, ya estamos, el festejo, así que estamos compartiendo fragmentos de programa. Qué linda la historia de ayer, divina. Qué linda la historia de ayer, con Cacho Fontana, con Magdalena, con Julio Lagos, conectándose aún. Nosotros como que nos sentimos que nos transportaron, ¿no? Exacto, sí. Porque era conectado, estaba en Ushuaia, en Puerto Iguazú, Cacho, acá en los estudios en Buenos Aires. Era espectacular. Año 1978. Mucha, mucha, mucha historia tiene la televisión pública, por eso la queremos compartir con vos, y de paso aprovechamos y te pedimos, si vos recordás un programa de la televisión pública, uno que mirabas cuando eras chico, alguno que te haya gustado, alguno que te traiga recuerdos de tu familia, de las cenas familiares, los desayunos, de todo, bueno, nos escribís, arroba estamosconectadosarj, y ahí mismo nos mandás cuál te gustó y nosotros lo recordamos. Tengo muchos programas, ¿no? Sí. Pero hay una imagen que tengo clavada, que es la primera transmisión en color. Mirá, con pinky. Claro, fue un partido de Argentina, me acuerdo. Sí. La primera vez que vi Argentina, un amistoso que se puso el césped verde, como este verde que tenemos acá al costado nuestro. Fue increíble. ¿Qué año fue? ¿Te acordás hoy o no? 78, en la previa del Mundial, antes del Mundial de Argentina. Espectacular. Yo me acuerdo, mirá, yo miraba desayuno. El televisor era grande, grande así, no sé cómo era. ¿Tanto? Tenía un pasacanales grande así, no sé cómo era. Viste que no había control remoto, nada. Pero muy bien. Se tenía que parar, entre dos, lo daban vueltas. Muy bien que tenías un televisor tan grande. Mi papá, gracias a Dios, Toti. Yo arranqué con uno chiquitito, ¿viste? 62 cuotas los compré. Bueno, yo también tengo recuerdos hoy con desayuno, con Víctor U, a la mañana, con Pepe Pompín, con Badía y Compañía, hay un montón de... Mirta en su momento también. Claro, en los almuerdos. Hubo de todo en la pantalla de la televisión pública, por eso estamos celebrando este aniversario con vos, de esta manera. Mira qué lindo que estamos, ya me estaba viendo recién la imagen, qué lindo. ¿Estamos lindos? Esa fuga de la galería, de esta cosa bien colonial, de este gran museo que vamos a recorrer y vamos a conectar al país porque tenemos historia. Claro. Esta historia de gente que deja todo y viaja, de gente que la pandemia la afectó, le cambió la vida para bien. Historias también de esas que contamos que tienen que ver con aquellos que apuestan al país y arrancan con una cosita chiquita así y hoy por ahí exportan a 16 países. De todo. De todo vamos a hablar en el programa de hoy, así que quedate, es una gran tarde para Mirar Conectados y si te parece, Goico, ya arrancamos a hablar de este lugar. Exactamente, nosotros no. No, nosotros no. No tenemos menos. Nosotros arrancamos a preguntar de este lugar y a presentar. Y quien nos responde, por supuesto, es Cecilia, que es nuestra anfitriona del día, Cecilia Lebrero, que es la encargada de colección del museo y licenciada en Historia del Arte. Hola, Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos acá. Por favor, una alegría. Bueno, contanos un poco qué es este museo, qué podemos ver acá. Estamos en San Isidro. ¿Qué es lo que se encuentra uno cuando llega acá? Bueno, uno, como contaba Goico, se encuentra con, en realidad, una casa muy, muy antigua. El exponente quizás más antiguo que tenemos sobre esta costa del río de la Plata, de una arquitectura rural colonial. ¿Por qué decimos rural? Porque esto hay que pensarlo, nos tenemos que transportar, como decía recién Goico, vamos a transportarnos y vamos a pensar este lugar como una chacra, como un lugar de trabajo, una unidad productiva. que se cultivaba acá, se cultivaba trigo, se cultivaban frutales y todo ese producto era para abastecer no solo la zona, sino también la ciudad de Buenos Aires. Los panaderos de San Isidro trabajaban con el trigo que aquí se producía y luego lo vendían en Buenos Aires. O sea que este lugar que hoy vemos tan señorial, con esta columnata, hay que pensarlo primero como un lugar de trabajo, como una chacra donde no solo estaban los dueños de casa, sino que también estaban las otras personas que hacían que esta chacra funcione. Los esclavizados en su momento, los asalariados después. Y bueno, San Isidro fue fundamentalmente un lugar de chacra. Contémosle a la gente, Cecilia, de todo el país, porque nuestra pantalla y nuestro programa llega a todo el país. Nosotros hoy, también hace 200 años atrás, esto estaba a 30 kilómetros del obelisco. O sea, pero antes era toda una travesía llegar hasta acá, desde el centro de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Llevaba un día ir, volver. No era fácil la comunicación. Y un poco la casa nos está contando eso, todos los cambios que van sucediendo en los hábitos. Vos estás hablando del transporte. También te puedo contar algo del agua, por ejemplo. Hoy, ¿cómo tomamos el agua? Por la canilla, por supuesto. Todos decimos el agua llega fácil por la canilla, tenemos una red de agua corriente. ¿Cómo hacía la gente en el siglo XIX? En carro, por ejemplo, con el aguatero trayendo el agua del río. O con el aljibe, cuando la casa tenía azoteas y permitía acopiar el agua en los techos y que luego por cañería llegue al aljibe. O con el jagüel, que eran pozos de perforaciones en la tierra. Y a través de tecnología... La famosa bomba. Exacto, la bomba. Entonces, todas esas cuestiones son cosas que la casa nos cuenta, que todavía hay rastros. Y en las rejas, en las ventanas, en las paredes, en un montón de lugares, todavía hay mensajes que tiene para darnos y que nos permite pensar cómo vivían esos hombres, esas mujeres en el siglo XIX. Nosotros ya estuvimos recorriendo un poquito, ahora vamos a entrar y lo vamos a recorrer bien. Pero a mí me gustaría hoy hablar del algarrobo, porque nos llama la atención cuando uno entra. ¿Como especie o como el lugar? No, como el lugar que significa en este lugar, como el símbolo que significa en este lugar. Porque bueno, por supuesto, miren este patio alucinante. Y que está en pie todavía. Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto, con sol por ahí luciría un poquito más. Estuvimos preparando todo, nos vinimos a las 2 de la tarde. Pero no pudimos recorrer. Pero algo que no pudimos controlar, Cecilia, lamentablemente, es la lluvia. De todos modos, es alucinante la vista y este lugar maravilloso. Pero bueno, el árbol llama mucho la atención por su historia también. Bueno, la lluvia hace que los árboles estén contentos. Así que podemos estar tranquilos con la lluvia. Y también te puedo contar algo del algarrobo como especie nativa. No solo desde su valor histórico. Mirá. Es una especie típica del talar de Barranca. Este museo, en este museo hay tres ecosistemas. Conviven tres ecosistemas. Tenemos el llano, que es donde estamos ahora. El pastizal pampeano sería. Sí. La barranca, el bosque de talar. Y el bajo ribereño. Claro. O sea que el algarrobo que ustedes están viendo. Que es lo que vemos acá en el fondo. Claro. No digamos, para ir describiendo. En este museo conviven dos tipos de jardines. El jardín histórico, que es donde estamos ahora. Y un área protegida, que está en la barranca. El algarrobo, que ven acá, es una especie nativa. Parte de esa barranca. Parte de la parte alta de la barranca. Y además de este valor como patrimonio natural, tiene un valor simbólico, un valor histórico, como vos contabas. Porque representa de alguna manera el encuentro que tuvieron Juan Martín de Porredón y San Martín. Juan Martín de Porredón fue el dueño de esta casa. Y fue nombrado por el Congreso de Tucumán en 1816, director supremo. O sea que Juan Martín de Porredón fue el primer mandatario que tuvimos en época totalmente independiente. Y sobre su gobernación caía la responsabilidad de hacer efectiva esa independencia que de alguna manera había sido solo declarada como una ley. Claro. Y San Martín tenía un gran proyecto, que era la campaña de los Andes, el cruce de los Andes. Ambos son socios estratégicos en este gran proyecto, en esta epopeya. Y bueno, algunos de los encuentros, ellos tuvieron varios encuentros para planear. El encuentro que tuvieron en esta casa tuvo que ver cuando San Martín ya había ganado la batalla de Chacabuco en Chile y vuelve acá para hablar con Juan Martín de Porredón, que era el gobierno en ese momento, para pensar cómo seguía la campaña y cómo seguiría hacia el norte ya el tramo de Perú y bueno, todas las cuestiones que hacían a las finanzas y a la estrategia de esta campaña militar. Y ese encuentro fue ahí abajo de la ley de robo. Bueno, fue en esta casa, se hospedó en esta casa. Hay cartas que hablan que ellos charlaban, como eran cuestiones gubernamentales, charlaban lejos de la casa, se alejaban para que no haya nadie escuchando, que no haya espías. Y bueno, uno de los lugares... Imagino la caminata de los dos por todo este verde, ¿no? Y bueno, uno tiene que viajar en el tiempo, ¿no? Me gustaría que el algarrobo empiece a hablar. Ay, imagínate. Con secreto. Bueno, hay una gran puesta que se llama Hable el algarrobo, que hizo Victorio Campo, que bueno, es muy recordada y que tiene que ver con eso. ¿La sabías o...? No, la tiré así porque se me vino. Pero seguramente lo leí en algún lado y en esta memoria difusa habrá quedado algo ahí. Pero ¿por qué? Dejemos a tu creatividad, ¿no? No, pero el algarrobo, me imagino ahí, mano a mano, el algarrobo y que nos cuente detalles. Como un testigo, claro. Y San Martín, sí, y ahí empezó la discusión, ¿qué debatimos, no debatimos? ¿Y en qué terminó todo? En esa epopecia del cruce de los árboles. Exacto. Y no solo el algarrobo, hay muchas especies que también de alguna manera fueron testigos. Tenemos un coronillo que es aún más antiguo que el algarrobo. ¿De qué edad estamos hablando de este árbol, del algarrobo? Y este más de 200 años, el coronillo 400 aproximadamente. Increíble. ¿Y Sarmiento también plantó un árbol acá? También. Has estudiado mucho hoy, Cote. Mirá, hoy Cote. Sarmiento también. Y todos plantó un aguaribay. Era habitual que cuando un presidente visitaba una casa, esta visita se rememoraba con una plantación. Y tanto el aguaribay... Yo que nosotros plantamos en la TV pública. En la TV pública, nosotros plantamos ahí también un arborito. Y este aguaribay que plantó sarmiento, el algarrobo, el coronillo, un tal... Bueno, y otras especies son árboles protegidos, patrimonio natural que el municipio de San Isidro ha declarado por el valor que tienen, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Bueno, no describimos, nosotros hablamos del río, pero digo, también le contamos a la gente que estamos a 300 metros del río acá, obviamente. Realmente, una vista maravillosa de este lugar que, como bien decía Cecilia, era como lo que vulgarmente llamamos una casa de fin de semana en ese momento. Claro. Era un lugar de trabajo, una unidad productiva, pero a su vez era una casa de fin de semana. Era una chacra que de a poco se fue transformando en una quinta. Y bueno, cuando la ciudad empezó a avanzar, cada vez se fue fraccionando más hasta hacer lo que es hoy. Y por suerte, se conservó el terreno, se conservó la casa y hoy podemos disfrutarla. Antes de meternos a recorrer la casa por dentro, quería preguntarte, o sea, lo que nosotros vemos desde acá, ¿cómo sigue abajo la barranca? Para imaginarnos, ¿no? ¿Está así cuidado el césped o no? ¿Está más agreste? Es un área natural protegida. O sea que, si acá son árboles plantados, ahí es toda una zona de especies autóctonas. Por lo menos, eso es lo que intentamos y es lo que la Dirección de Ecología de San Isidro intenta preservar. Entonces, todo lo que tiene que ver con especies exóticas, se intenta ir removiendo y plantando especies autóctonas. Es muy difícil hoy por hoy contener esa situación porque las semillas vuelan y poder lograr eso es a veces muy difícil. Pero esa es la intención. Por eso yo les decía al comienzo, conviven dos jardines muy diferentes. Muy distinto. Claro. Cecilia, para terminar, después nos vamos a meter, como decía Noe, porque hay también muchas obras de arte adentro. ¿En qué año se hizo cargo la municipalidad? En 1944. Se funda el museo. En 1941 se adquiere. Se adquiere. Se adquiere por la municipalidad de San Isidro y ya le dan el nombre de Juan Martín de Pueyrredón, que era, por supuesto, su dueño más ilustre. Ahora, la casa es hermosa, ¿no? Uno entra, recorre, ahí estábamos compartiendo las imágenes. No es gigante. No, pero es este estilo colonial. Eran casas austeras, en realidad. Y esta columnata que vemos ahora, en realidad es una reforma que se hace a mediados del siglo XIX. Originalmente era todavía más simple. Claro. Era una galería más angosta, con columnas de madera. Pero bueno, Prilidano Pueyrredón, que es el hijo de Juan Martín de Pueyrredón y que ya les voy a contar algunas cosas de él. Vamos a ver algunas horas de él. Además de pintor, fue arquitecto. Y él se encarga de jerarquizar la casa y de hacer este frente, de hacer el otro frente que vimos ahí del Jardín de Vos. Sí. Ahora vamos a, bueno, meternos como decíamos, pero te quedás, Cecilia, nos recibís y nos seguís mostrando todo en un ratito. ¿Sí? ¿Te parece? Como no. Buenísimo. Gracias. Ahora seguimos entonces. Abrimos Ventanita, que es un clásico de nuestro programa. Vamos a abrir Ventanita. Sí. Que nos lleva a la provincia de San Luis. Ahí está. Porque ahí nos lleva a nuestra próxima historia, que tiene que ver con estas cosas que decimos que tiene la pandemia, ¿no? Porque la pandemia, muchas cosas malas, pero también ha radicalizado la vida de muchas personas. Sí. Y hay gente que arriesgó. 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 ¿Qué pasó con esta situación? Quiero cambiar mi vida. Y de pronto, de las grandes ciudades, terminó en un paraje. En un paraje como San Francisco del Monte de Oro, ahí en San Luis, que le cambió rotundamente la vida. Pero tenemos historia. Sí. ¿Le parece? Vamos a verla. Mira. Sí. Hola, mi nombre es Lule. Juan Francisco. Porque mi mamá tiene una casa acá. Después empezó el aislamiento obligatorio. Y eso que habían sido 15 días, pasaron a ser 15 días más, 15 días más, 15 días más. Y durante todo ese tiempo que no podía volver a Buenos Aires, me terminé enamorando profundamente de este lugar. Y en Buenos Aires yo trabajaba en periodismo, en comunicación, filmando sobre todas las cosas. Dije, bueno, voy a empezar a filmar historias de personas que habían dejado la ciudad porque me parecía que eso era lo que tenía ganas de hacer. Y abrí un canal de YouTube y hoy más de 62.000 suscriptores siguen el canal y más de 4 millones de vistas. Así que fue algo increíble. Hoy vivo de ese canal donde cuento historias de personas que dejaron la ciudad, historias de pequeños productores y un poco mi historia. Así que bueno, les voy a hacer un pequeño tour por la huerta y las gallinas, que son todas estas cosas que hicimos. Todavía vivo en esta casa de mi mamá y hace una semana empecé a construir mi casa en barro, piedra y materiales locales. Espero que lo disfruten. Muy bien, Goico. Ahora sí conectamos, ¿no? Porque sí, vamos a conectar porque queremos que nos cuente bien todo. Siempre nos surgen estas incógnitas. ¿Cómo hace la gente para... Para volantear, ¿no? Volantear y cambiar de vida. Y bueno, las circunstancias. No de 360, de 180, porque si da 360 grados, queda en el mismo lugar. Vamos a conectar con San Francisco del Monte de Oro, que ahí está Lule. Ok, hola Lule, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Estábamos ahí, bueno, viendo un poco tu historia y por lo que estuvimos viendo en los videos también. La verdad que es increíble lo que lograste, ¿no? De que el aislamiento te genere como una gran plataforma de contenido. ¿Cuál fue la primera historia que viste y te llamó la atención y dijiste, voy por esto? Uy, la primera historia sí que más me impactó. Bueno, en verdad yo empecé a buscar esas historias porque necesitaba preguntarle a otras personas cómo habían hecho para dejar la ciudad. Claro. Era medio una excusa, aprovechando que yo ya medio trabajaba de eso. Entonces, bueno, lo sé de excusa para hacer mis propias preguntas. Después me encontré que muchas personas estaban haciendo la misma pregunta. Entonces, bueno, cuando lo empecé a subir a internet empezó a circular un montón. También en un momento de la pandemia muy fuerte, donde muchas personas estaban cuestionando la vida en la ciudad. Así que, bueno, una de las primeras historias es una familia de González Catán. No, de Isidro Casanova, que está viviendo acá en el monte. Ahora son amigos, ¿no? También. Claro. Claro. Perfecto. Lule, y a ver, dentro de este camino de investigación, porque fue un camino de investigación para vos, digo, ¿cuándo te diste cuenta que ya tu vida había cambiado radicalmente? Yo creo que es medio difícil saber si hay un momento como preciso, ¿no? Porque claramente es un proceso. Es muy difícil decir, bueno, que es en un momento o en otro. Si bien yo ya estaba pensando antes de venir acá, y además yo quedé varada, yo soy de las personas que quedaron varadas en las provincias, después hubo la repatriación, te voy a decir entre comillas, porque, bueno, eran las personas que estábamos en otras provincias, pero adentro del país. Cuando se abrió la posibilidad de volver, yo no quería volver ya. Y no volví. De hecho, quedó toda mi casa armada. O sea, fue muy rara mi manera de dejar la ciudad. Pero bueno, sí. ¿Y cómo dices con los afectos? Con los afectos con la gente, con tus amigos, tu familia. Bueno, ustedes tampoco vieron mucho a sus afectos y a su familia durante ese tiempo. Tenés razón. O sea, era medio lo mismo. Tenés razón. Era que yo estaba viviendo algo muy diferente. De hecho, yo creo que acá en los parajes rurales, yo vivo además en un paraje rural, no es que vivo en el pueblo, vivo en las afueras. Entonces, nosotros, la verdad que estábamos muy en contacto, nunca habíamos perdido el encuentro con otras personas, porque este pueblo nunca había entrado en fase 1. Entonces, bueno, por eso, la verdad que habíamos... Tuviste mejor que nosotros, básicamente. Básicamente, sí. Básicamente la pasaste mejor que nosotros, Lule. Eso, sin duda, sin duda. Lule, vos sabés que nosotros tenemos una interna acá, que las preguntas de los números las hago yo y hay otras preguntas que hace Noe. En este caso, me voy a meter con una pregunta de Noe. Y te voy a pedir, creo que estás sentada, si el clima te lo permite, si podés abandonar el auto, el living, la combi, bicicleta techada, no sé dónde estás sentada, y nos podés mostrar un poco el lugar donde vivís. Tengo una Renault. Ahí está. Te muestro primero mi auto porque es muy hermoso. Tengo una Renault Brake. Sí, a ver. Ahí está. No sé si me ven. Ahí está. Y estoy en el parácter, o sea, en la calle. No sé si me ven. Qué hermosa. Esto es medio ridícula. Acá. No, ahí estamos. Estás perfecta, Lule. ¿Y cuándo sentiste que, cuándo pasó que, viste que el canal de YouTube es una construcción, ¿no? Porque uno va subiendo cosas y, bueno, de un momento para el otro, de repente se te dispararon las visualizaciones. ¿Cuándo fue ese, cuál fue ese click? ¿Del canal de SIS? Sí. Ay, no sé. La verdad es que el canal explotó muy rápido, ¿no? Como al tercer video empezó a funcionar increíble. O sea, claramente la pregunta que yo me estaba haciendo era la pregunta que se estaba haciendo muchas personas. No era... No quiero decir que no era bueno mi trabajo, pero quiero decir que también yo estaba muy... Haciéndome una pregunta que se estaban haciendo muchas personas. Y que todos estábamos buscando historias de otras personas que ya lo habían hecho porque queríamos saber cómo lo hicieron, cómo fue que... Estaban buscando excusas, Lule. Estaban buscando una excusa. Totalmente. La pandemia fue una excusa y las historias eran excusas para tomar la decisión. Todo confluyó, todo confluyó. Y tenés otros planes a la vista, planeás quedarte ahí, planeás recorrer un poco. Por ahora, mirá, justo hace muy poco empecé a construir mi casa acá, o sea, ya me estoy reinstalada. Así que... Estoy re, mi hijo ya va a la escuela acá, una escuela rural, acá, que bueno, se ve ahí atrás en la calle, bueno, al fondo de esta calle va a la escuela, a un aula con ocho niños más. Así que... ¿Qué ya tiene? No, estamos reinstalados. ¿Qué ya tiene tu hijo? Seis. O sea que, claro, en medio de un preescolar caótico que tuvimos todos... Bueno, por lo menos no tiene lío para ir a buscarlo al colegio, no hay tránsito, viste, que tiene que estacionar en doble fila, todo, nada. Nada de eso. Ahora... No tenemos ni colectivo acá. Claro. Uno imagina, bueno, qué sé yo, acostumbrado a vivir, nosotros tampoco venimos de Nueva York, oigo, venimos de Lima y de Venado Tuerto, o sea, estamos acostumbrados a lo que es zonas más rurales o estilos de vida más tranquilos, ¿no? Pero el cambio es radical, porque la verdad que imagino cómo será el día a día, ¿no? Digo, no sé, ¿cómo pasás las horas del día? ¿Qué haces? Bueno, depende mucho de la vida que vengas a hacer, ¿no? Hay personas que hacen una vida muy productiva o muy autosustentable y tienen una búsqueda de autosustentabilidad como más alta. Igual la tierra demanda un montón, o sea, nosotros tenemos una huerta grande, tenemos gallinas, y bueno, tenemos frutales y todo eso demanda un montón de tiempo. Yo igual sigo trabajando de lo que trabajaba allá de alguna forma, si bien allá no era youtuber, pero era periodista y comunicadora, o sea que igual sigo trabajando con la computadora, escribiendo, editando, filmando. Hay buen wifi en ese sentido. Hay re buen wifi. Buenísimo. Esa es una característica de San Luis. Es una de las características de San Luis. Por eso pregunto, porque viste que dicen que tiene wifi en toda la provincia. Sí, 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 totalmente. Es muy, muy, muy buen wifi, así que, bueno. De hecho, yo en este momento estoy en... Vengo a una salita médica, donde, bueno, hay muy buen internet para que ustedes me puedan escuchar y ver mejor. Por eso vine acá. Entonces, te ve perfecto. Te digo que hace un año y pico que estamos haciendo el programa, una de las mejores conexiones, digamos, tomando como referencia el paraje y el lugar donde está, ¿no? Totalmente, totalmente. Vuela, vuela. Muy bien. Así que... Lule, la verdad que nos encanta compartir tu historia porque, bueno, más de uno alguna vez hemos fantaseado con la idea, ¿no, Goico? Sí. De Rajal. No me lo pregunte tan tarde. Rajal. En medio del tránsito nos lo preguntamos todos los días. Esa es una interna nuestra, creo que obtiene el interés. Pero bueno, en algún momento lo vamos a llevar a cabo y hoy te vamos a seguir los pasos y a consultar tus videos, Lule. Me faltó la pregunta numerológica. Ay, sí, Goico, dale. ¿Cuánta gente vive en el paraje? En el paraje no, no tengo. Mirá, el pueblo es de 6.000 habitantes pero del censo 2010, yo creo que debe estar en 11. El pueblo, pero yo vivo en el paraje... El pueblo. Ay, no sé, debemos vivir 200 personas. No, no, no sé, no tengo ni idea, pero somos muy pocos. Es un pueblo muy chico, o sea, pueblo de 6.000 habitantes. Si bien es cabecera de partido, bueno, es un pueblo chico, por supuesto. Así que no, no, somos... Estamos bien, bueno, tranquilidad y calma, Goico. Tranquilidad y calma. Buena internet y a que sea lo que Dios quiera. Y sí, y está. Exactamente. Lule, gracias. Gracias por tu historia, por compartirnos tu historia con nosotros y con toda la gente que lo está viendo ahí del otro lado. No, gracias a ustedes y tengo que decir que si no mi papá me reto a que mi papá te ama, Goico. Así que me dijo que si no te lo decía me mataba. Decirle que a la fila, ¿eh? Yo le dije lo mismo, pero bueno. Muchas gracias, chicos. Gracias, Lule. Un beso grande. Ahí está. Un beso para el papá, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, que escuché todo perfecto. Pero faltaba el beso. Faltaba el beso. Claro, exactamente. Bueno, escúcheme. Beso grande, hermoso y abrazo también. Excelente, ahí estamos, bueno. Sigamos, vamos en busca de Cecilia otra vez. Vamos adentro a Cecilia. Porque hablamos de que tenemos obras de arte. Que tenemos muchas pinturas. ¿Entremos? Entremos, vayamos caminando. Venga, mira a mi izquierda, por favor. Ahí. Conservemos los lugares de acá. Mirá, nos vamos ahí. Ahí estamos, Goico. Porque, entre otras cosas, como bien nos contó Cecilia, el hijo de Poirredón, ya de arquitecto y todo, era pintor también. Claro, o sea que ahora nos va a contar toda la historia porque hay muchos cuadros, Goico, que estuvimos viendo. Ahora, cuando ingresemos, ahí está, ahí nos vamos a acomodar. Hay mucho mobiliario de muchos. Sí. Esto es para limpiarse. Usted que elabora zapaticita blanca. Sí, ya con el CPE. Con el parque hermoso de la lluvia que van atrás. Mire lo que es todo esto. Hermosísimo. Por eso, ahí está la galería donde iniciamos el programa. Sí. Esta cantidad de pintura que la Cecilia nos va a empezar a describir un poquito, a contar historia. Yo no me quiero abusar porque, estando Cecilia presente, no quiero tirar información falsa, pero me parece que el hijo de Poirredón, Piriliano, así se llama, fue el primer pintor argentino que dibujó mujeres desnudas. ¿Digo bien o no? Dice bien. ¿Digo bien? Sí, claro que sí. Otra vez, bienvenida otra vez. Bueno, ¿dónde estamos ahora, Cecilia? Contanos este lugar, ¿qué era? Bueno, esta era la sala grande de la casa, así la llamamos, así consta en las testamentarias. O sea que era la sala de sociabilidad, donde ocurrían las fiestas, los encuentros, las tertulias. Aparte, por el lugar que ocupa está cerca de la entrada original, suponemos que era un lugar de recibo y un lugar de encuentro. No es tan grande. La dimensión no es tan grande, ¿no? Digo, si uno piensa en una fiesta o mucha gente, pa, o no sé, o uno ya tiene la cabeza seteada con la distancia social. Ya habíamos hablado de casas austeras, de casas de campo, que de alguna manera, bueno, pero seguramente acá sucedieron también grandes encuentros. Sí, ni hablar. Y bueno, muchas de las piezas que hay en esta sala exhibidas dan cuenta de eso, el pianoforte, hay un montón de elementos. Empecemos a describir lo que vos nos puedas describir. Bueno. Por ejemplo, vamos a arrancar, que es esta más cercanía que tenemos. Ah, ok. No sé dónde está la cámara mostrando. No, porque esta la tenemos acá, por eso. Bueno. Yo lo que les quería contar, Goico hablaba de los desnudos de Prilidiano. Prilidiano fue un gran pintor argentino, quizás el más importante del siglo XIX, porque es el primero que tiene una formación europea y una posibilidad, por ejemplo, de hacer retratos como este. Algo que nos parece que podría ser natural en ese momento, solo lo podía realizar quizás un pintor extranjero. Claro. Cuando se produce la revolución, cuando se produce la independencia, que veníamos hablando hace un rato, no solo hay un cambio en el orden político, también hay un cambio en el orden social, en el orden cultural y en los hábitos de consumo. Si ya no estaba más el rey, si ya no estaban más los españoles en territorio, ¿quiénes iban a ocupar el lugar más alto en la escala social? Los burgueses, los burgueses porteños, los comerciantes. Y para ocupar ese lugar, qué mejor que la imagen para dar cuenta de esa importancia. Y por eso todo burgués quería su retrato, el que lo podía solventar, por supuesto. Así que Capri Lidiano, en alrededor de 1860, 1867, realiza una cantidad enorme de retratos. Es el retratista más requerido. Es muy talentoso. Muy talentoso. Mirá lo que es esa mirada, ¿no? Lograba un parecido. Parece que nos está mirando a nosotros. Sí, es increíble este cuadro. Lograba eso, lograba un parecido impecable. Y eso la gente lo valoraba mucho y lo pagaba bien, porque no se pagaba igual un retrato. Si vos mirás esto, digo, yo no sé nada de arte, obviamente, no lo habíamos formado descubrir ahora. Pero si mirás esto, parece que fue una pintura hecha de una foto. Claro. Y es así, en parte, o sea, a veces, en este caso seguramente fue hecha al natural. Al natural. Pero pensemos que ya existía la fotografía. Entonces la influencia de la luz, de cómo salían las fotografías, de la posición, ya se empieza a mezclar en este momento. Vos hablabas de la mirada de ella y es impresionante en todos los cuadros de Plilidiano. En general uno siente que la mirada te atrapa, que atrapa al espectador. Y también siempre está dando un tono del carácter de la persona retratada. Uno puede imaginar qué hay detrás de esta niña. No sé ustedes qué edad imaginan que tenía ella. Sí, yo dije que niña, te digo. Perfecto. Ah, mirá, yo le daba un poco más, unos 20 y pico. 15 años seguramente era una chica que estaba ya en edad de presentarse socialmente. Para conseguir próximamente un marido, casarse y armar su familia. Entonces el retrato también era una manera de presentarse en sociedad. La forma como son retratados es cómo se quieren ver y cómo quieren ser recordados. O sea que los atributos recordados por el tiempo, por la posteridad. Entonces los atributos que acompañan seguramente van a ser en función de eso. ¿Quién era ella entonces? Ella, el nombre no lo sabemos con certeza. Llegó al museo como retrato de mujer joven. ¿Y estos cuadros dónde se encontraron? ¿En esta misma casa o no? No, son donaciones. Son distintas donaciones. Claro. Pero también tenemos otro cuadro. Sí. Un cuadro quizás el más importante de la colección. El de José Jerónimo Iraola. Sí. Es un cuadro, digo importante porque es un cuadro de parado. Otra dimensión. No es habitual, es otra dimensión. No hay un fondo neutro, sino que aparece un espacio. Claro. En las sillas está la sala. Y hablábamos recién de cómo querían ser vistos y cómo querían ser recordados. Cómo está vestido Iraola, hay que mirarlo. Se puso todas sus galas. Y yo recién les contaba... Si dijéramos que era una foto, sería una foto para alguna de las revistas de... Hola. Sí. ¿Cómo te va? ¿Bien y vos? Hola. Era más o menos eso. Dios santo. No se puede hablar acá, Goico. No, digo, pero es una revista esta de... Sí, claro. Había que mostrarse. Sí, claro. Viste que te dicen, el living perfecto. Sale un cubito naranja perfecto, hay una media luna que parece... ¿Vos hiciste, Goico, fotos para la revista? ¿Vos le habrás hecho en algún momento? ¿Y cómo eran? Sí, perfecto. Viste que hay algunos que alquilan casas. Sí, no, yo no. No era tu casa. Me imagino que no era tu caso. No, no, no. No, no. No, no. Pero acá... Tampoco el caso de Iraola. Tampoco el caso de Iraola, que seguramente esa casa era la de él, ¿no? Era la de él, tampoco para tanto. Pero bueno, la idea era mostrar la importancia de su casa y bueno, seguramente Priliano realizó este retrato de Iraola con mucho detalle. Sí, sí, impresionante. Pero bueno, otros que eran retratos más convencionales, seguramente lo realizaba con muchos ayudantes, él tenía un taller. Además la lámpara, mirá los detalles, ¿no? Del vidrio de la lámpara. Y ahora hay algo muy particular, que es la firma de Prilidiano. Mirá, a ver. Si la ves en la lámpara, abajo aparece la PPP, que significa Prilidiano Puerredón, suponemos que pintor. Pintor. No lo sabemos con certeza, algunos dicen que es, bueno, se aventuran muchas cuestiones en relación a eso, pero suponemos que es pintor. Y yo recién les decía, no sabemos quién es ella con certeza, pero tenemos una foto de la familia de José Jerónimo Iraola y una de las hijas, Antonia, con el tiempo descubrimos que era muy, muy parecida a ella y el vestido era muy similar. Así que una posibilidad es que el tiempo hizo que lleguen por separado al museo, pero que se juntaron en esta sala grande, padre e hija. O sea, tranquilamente puede haber encargado varios retratos para toda la familia, ¿no? Sí, pero aparte gateaba el precio, decimos, hacerme una, hacerme toda la familia, por ahí sería más barato. Acá en el museo tenemos el retrato de José Jerónimo Iraola, el de su mujer, el de su padre y quizá tenemos también el de su hija. Era habitual que sean retratos, ya sé que se contrataba al pintor, se hacían retratos familiares. Aparte, como les contaba al principio, había que armar esa galería de imágenes, o sea que si la abuela ya no estaba más, bueno, se hacía el retrato post-mortem y se la colgaba y se armaba el linaje. Qué lindo, qué lindo. Vamos a cerrar esta parte porque vamos a hacer otra recorrida. Le aviso a Marcelo, digo, me gustaría porque nombró el piano que está aquí detrás nuestro para ver si lo podemos tener, para que nos hable porque me encantó el diseño, es hermoso, Cecilia. Sí, hemos hecho conciertos con ese piano. Te cuento que se restauró, lo restauramos entre todos los vecinos, hubo un llamado a... Y bueno, se restauró y la verdad que hemos escuchado unos conciertos preciosos acá de música del siglo XIX. Qué lindo. Qué impresionante, mirá vos qué lindo. Bueno, nos queda todavía mucho por recorrer. Sí, Boico, nos vamos a... En un ratito vamos a seguir. En un ratito nos espera usted, Sermón. Bueno, por supuesto. Por favor, no nos deje solo porque si no no podemos hablar ni dos palabras. Bueno, vamos a abrir ventanita. Sí, abrimos ventana de Mar del Plata, Boico. Y nos vamos a Mar del Plata. La cabecera del Partido General Pueyrredón. Sí, ya se debe estar preparando para la temporada. La feliz, para la temporada, con esta afluencia de público. Bueno, nuestra historia nos lleva ahí porque si yo le digo que casi 80 años, que es un biólogo marino, usted me dice, bueno, coincide, pero que tiene casi 80 y que al día de hoy, además de todo lo que hace, es buzo y surfer. Y dice que es deslizarse. Él lo define como deslizarse por las olas. Es la historia de Ricardo que conocemos y obviamente después, ¿qué hacemos? Conectamos con él, obvio, en un ratito, pero primero conocemos la historia de este, podríamos decir, lobo de mar. Lobo de mar. Tranquilamente, mirá. Bueno, mi nombre es Ricardo Bastida, vivo en Mar del Plata, soy biólogo marino. Así que he estado siempre en contacto con el mar, pero no solamente por mi profesión, sino también por el surf que practico desde el año 70 hasta la actualidad. En este momento tengo 79 años, voy para los 80 y practico durante todo el año. Tengo suerte de estar en Mar del Plata, que es la capital del surf y lo puedo practicar también en el invierno sin ningún problema porque hay muy buenos trajes térmicos. Muchas veces se acerca gente cuando me ve surfeando y me dice, yo ya soy grande, ¿cómo para comenzar? Pero siempre quise surfear. Yo les pregunto la edad, en ese 40 años, y les digo, ¿y cuánto pensás que yo tengo? Y no lo pueden creer. No lo pueden creer porque la gente no se anima a hacer cosas porque piensa que es grande. La edad tiene un valor relativo y no por tener años, si uno se ha cuidado, no puede hacer un montón de cosas a la medida de cada uno. Bueno, para los que no se animan, que tomen la decisión y hagan el intento. Hoy día hay muchas escuelitas muy buenas, así que todo se ha facilitado a mucho más. Chao, hasta pronto. Yo sé que a vos te encantaría hoy. Me encantaría surfear. Me encantaría surfear. Estoy a tiempo. Sí. Estoy a 22 años, 21, por ejemplo. Sí, sí, siempre. Nunca he estado de padecer. Hasta 21 puedo llegar como Ricardo. Es un gran deporte. Vamos a darle la bienvenida a Ricardo Bastida, ahí directo desde Mar del Plata, que es biólogo marino, que es buzo y que es surfer. Bueno, yo buzo fui, pensé buzo en algún momento. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muy bien. Un gusto de estar con ustedes porque les aclaro que veo muchas veces el programa y me encanta. ¡Qué gran! Para mí es uno de los mejores programas de la televisión y lo digo sinceramente. Muy bien, muy bien, Ricardo, me encantó. Repetilo. Conectados es uno de los mejores programas de la televisión argentina. ¡Vamos! Bueno, coincido, coincido, Ricardo, te digo. Ricardo, contanos un poco, bueno, ahí veíamos tu historia y todo lo que haces, pero hay una anécdota que a mí me gusta mucho que es la de las patas de rana. Contanos, por favor, cómo llegás por primera vez a usar patas de rana. Bueno, eso es previo al surf. Yo era muy chico junto con mi primo. Bueno, siempre fuimos buenos nadadores. Yo nado en el mar desde los cuatro años. También competí, pero bueno, después lo dejé porque la competencia no me gustaba y sobre todo siendo chico. Pero en esa época con mi primo barrenábamos olas. Y un día vemos dos tipos con unas olas gigantescas que las podían barrenar. Cuando el ol es muy grande, barrenar con el cuerpo es casi imposible. Pero ahí nos dimos cuenta que los tipos tenían algo que eran las patas de rana, que para esa época no las conocíamos. Eran marineros de un buque. Así que nos fuimos al puerto a ver si por ahí podíamos encontrarlos. Los tipos no hablaban castellano. Bueno, y le pudimos comprar las patas de rana. Así que empezamos a surfear olas muy, muy buenas. Surfear, no, barrenar, mejor dicho. Mi primo usaba una de las patas y yo la otra. Así que fue un avance muy grande como para poder barrenar una ola en diagonal y poder subir y bajar la pared. Así que ahí empezamos un poco al antecesor del surf, la barrenada. Claro. Te estoy hablando de hace muchos años. No, porque sí. Ricardo, a ver, digo, biólogo marino, buzo, es como surfe, va como todo de la mano. Hay un protagonista que va de la mano que es el mar, ¿no? Obviamente. Ahora, ¿cómo podés explicar lo que significa el surf? La sensación de estar en una tabla, de esa cosa que a veces uno pregunta, dice, meterse en el mar, estar con uno mismo. ¿Nos podés describir desde tu experiencia y a esta altura de tu vida lo que significa? Para mí es fundamental. A veces uno dice, el surf es vida. De tal manera que mientras haya surf puede haber vida, ¿no? Pero es algo mucho más allá de la actividad deportiva. Es estar en contacto con el mar, con uno mismo, meditando y viendo lo fantástico que es nuestro planeta, ¿no? Que desgraciadamente en las últimas décadas viene de mal en peor. Pero aprovechemos mientras lo tenemos y tratemos de cuidarlo. La sensación es fantástica, pero también tiene que ver con otro tema que es típicamente del hombre, que es el placer por deslizarse. Vos fijate que todos los, el esquí en nieve, acuático, el skate, es siempre deslizarse sobre una superficie. Y siendo la superficie el agua es todavía mucho más excitante. Parece algo que va contra la gravedad, etcétera, etcétera. Y tenés la ola, tenés el mar, los colores. Es un mundo fantástico. Para mí es bárbaro. Yo sinceramente te digo, no sé qué va a pasar el día que no pueda surfear. Mientras pueda surfear, estoy seguro que aquí vamos a seguir, ¿no? Ricardo, contanos bien qué edad tenés y cómo es tu rutina de surf en la actualidad. Bueno, yo tengo 79 años en febrero. Yo cumplo el Día de los Enamorados, fecha que no existía antes, es nueva. Realmente yo practico todo el año. ¿Y por qué? Porque cuando vos llegás a cierta edad no podés pasar. Y Goyko lo debe entender. Si él durante los meses fríos no practicaba el fútbol cuando llegaba el verano, era un desastre. Así que tenía que practicar días de lluvia, días de mucho calor. Igual practicaba Ricardo en el invierno y en el verano era un desastre. No, 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 que te hemos seguido tu carrera. No tengas exceso de modestia. No, sos un buen ejemplo de un deportista de fútbol. Te felicito realmente. Gracias. Bueno, sigo con la historia. Sí. Sí, así que surfeo todo el año. La foto que ustedes ven la saca mi mujer, que es muy buena fotógrafa. Bueno, esa foto que pasa ahora es de los inicios de la casa Zumbina. Eso es la década del 50, que es muy anterior a yo dedicarme al surf, que comencé en la década del 70 cuando ya tenía 30 años. Así que empecé de grande, ¿no? Claro. Y bueno, cuando hay buenas olas recorremos la costa de Mar del Plata, que es una de las ciudades más lindas del país. Y no hay muchas en el mundo como Mar del Plata, con todas las ventajas que tiene para la actividad deportiva y aprovechar el mar. Y bueno, donde hay olas entramos. Obviamente que yo no surfeo las olas que surfeaba cuando era joven, que por ahí podían ser olas muy grandes. Yo también he corrido en Hawái y eso. No las más grandes, por supuesto. Pero uno, lo importante es que puede tener actividad deportiva toda la vida, si es que se cuida, y tiene que hacerla a la medida de su situación del momento, ¿no? Así que se puede practicar deportes hasta siendo muy grande. Me encanta lo que contás. O sea que habitualmente, digo, en el invierno, por ejemplo, pleno junio, un viento en Mar del Plata que te volás, vos estás ahí con el traje de neoprene, imagino, surfeando. Sí, mirá, pero con el traje que tiene que ser suficientemente grueso. En invierno usás un 4 o 3 milímetros, parte 4 y parte 3, o más, pero con 4 o 3 anda perfecto. Tenés que usar capucha, guantes y botitas. Entonces prácticamente no hay ningún lugar del cuerpo, salvo la cara que esté en contacto directo con el agua. Y eso se aguanta perfectamente. Siempre digo que uno tiene menos frío en el agua que quedándose en la costa, aunque sea con una campera, mirando a la gente que surfea. Una vez que pasás la rompiente, ya el placerá. Sí, una vez que te metés, a veces tan mejor en el agua que afuera en el mar. Ricardo, vamos a las dos caras de la moneda. Esa ola que la surfeaste y cuando terminaste se te inflaba el pecho de placer y esa ola que te pegaste un susto bárbaro. Bueno, mirá, el surf, aunque no se diga mucho, es un deporte de riesgo. Muere mucha gente al año practicando surf, sobre todo en las zonas de olas de gran tamaño. Hace poco, desgraciadamente, un surfista argentino murió en México. Pero hay muchos casos en todo el mundo de grandes accidentes. Yo he tenido muchos accidentes, por ejemplo, no sé, para contarte un poco. Tengo una herida de 20 centímetros en el glúteo porque se cortó con la quilla de la tabla. Tengo rotura de tímpano. No, hay muchos accidentes porque uno está con algo que tiene mucha energía. Como es una ola, el fondo puede ser tanto de piedra como de arena, pero si te caes ahí con fuerza vas a tener seguramente alguna consecuencia. Hay que cuidarse al máximo. En muchas partes ya usan casco, ¿no? Sobre todo en los lugares tropicales donde hay arregles de coral que si te caes ahí y te golpeas con la cabeza te saca muerto. Pero haciéndolo bien no hay ningún peligro. ¿Y la mejor? Me quedé con la intriga. No, bueno, digamos, son cientos o miles de olas, pero lo que pasa es que para uno siempre cada ola nueva es un desafío. No es que se vuelva monótono. Y siempre pensamos que la próxima va a ser la mejor. Así que ha habido olas muy lindas. Generalmente las mejores olas no son las de Argentina. Si vos vas a Polinesia, a Hawái o a tantos otros lugares, hay olas muy especiales. Y una cosa que es muy importante es que por un lado está la habilidad del surf, pero también está la calidad de la ola. Si vos estás en una buena ola, casi perfecta, la misma ola te va indicando lo que tenés que hacer. Ves que en las fotos se ven muchas paredes, ¿no? Ese es el ámbito donde el surfista se mueve y ahí hace lo que tenga ganas de acuerdo a sus posibilidades o al estilo. A mí nunca me gustó. El surf actual es muy acrobático porque las tablas han mejorado y porque el estilo ha cambiado. Pero a mí me gusta el surf más tradicional, tipo hawaiano, digamos. Por ejemplo, en Argentina están Los Gauchos del Mar, que tienen muchos documentales. No sé si habrán visto alguno que han recorrido todo el mundo y su estilo es el que más me gusta dentro de lo que veo acá en la Argentina. Excelente. Y Ricardo, ¿vos tenés alguna otra profesión además de surfer? Bueno, sí, yo soy biólogo marino, me he dedicado a la investigación, he estado como investigador principal del CONICET. Pero ese siempre fue tu trabajo, digamos. Vos trabajabas de biólogo y como pasatiempo hacías los deportes. Sí, y también te digo que haciendo surf fue una herramienta muy útil para hacer ciertas observaciones de cetáceos. Por ejemplo, acá hay un delfincito muy pequeño que se llama franciscana, que nadie lo había visto vivo. Y gracias a la tabla del surf que uno se va mal adentro, ahí tuvimos las primeras observaciones de ese delfín en vivo. Así que bueno, uno aprende mucho estando ahí en la tabla, mirando. Y me dedico, sí, a varias cosas. Bueno, me gusta bastante la pintura. Me entusiaman demasiadas cosas en la vida, que es una ventaja, pero también es un inconveniente, ¿no? Pero bueno. No, pero créeme que es una ventaja. Mejor que te entusiamen muchas cosas, sino que no te entusiasen nada. Si no, no estarías así a los 79 años. Claro, sin duda. Ricardo, la verdad es que nos encanta compartir... Sí. No, no. Lo importante, y vos, Goico, vos estás en un... Por tu físico, aparte de la pinta, ¿eh? Gracias. Estás en condiciones ideales para largarte al surf. En Mar del Plata hay muchas escuelas de surf últimamente. Sí, mi hijo es surfer, o sea, bueno, surfea, ponele. Surfea, sí. Ponele, no, pero hace bien y va mucho a Mar del Plata porque le encanta. A donde tiene dos días se va y le encanta. Es divino. Bueno, decíle que no sea Marleti, te preste su tabla, ¿eh? Y te enseñe. No, si no me la deja ni tocar. No me la deja ni tocar. Hay que ir a aprender, voy. Con este verano vamos. Sí. Vamos y te sacamos. Sí, sí, no se lo pierdan porque se ha facilitado mucho todo, es una ventaja. Va a ser un espectáculo imperdible, Ricardo, no tengas duda. Bueno, te agradecemos mucho, muchas gracias por transmitir esta vitalidad que transmitís. Y esta pasión, nos encanta hablar con gente apasionada en este programa. Así que te mandamos un beso gigante, gracias. Bueno, igualmente y para mí ha sido un honor estar en el programa de ustedes. Ahí está. Gracias, perdón, perdón para cerrar. Podemos repetir, Ricardo, para cerrar. Decimos entonces que Conectados es... Uno de los mejores programas de la televisión argentina. Muy bien, gracias, fuerte el abrazo. Excelente, gracias, Ricardo. Abrazo grande, Ricardo. Chao, igual nos incluyó en uno de los... Antes éramos el mejor, ¿eh? Y se dio cuenta por la nota que le hicimos, nos bajó de calor. Bajamos, bajamos el toque. Por favor, que dejemos la primera promo, ¿eh? La primera promo. La primera, ahora la promo. Bueno, ¿seguimos abriendo ventanita? Sí, abrimos. ¿Vamos para el norte? Sí, ¿cómo estamos viajando? Uy, pero leí, pero es que este programa es de viajar. Y después de lo de Cacho Fontana, ayer, de Julio Lago, de Magdalena, no podemos ser menos. Totalmente. De Ushuaia, Puerto Iguazú, nosotros no nos vamos a quedar acá en Buenos Aires. Y ahora estamos en Jujuy, con esta ventana maravillosa que abrimos y que, bueno, nos vamos a ir a recorrer. Qué lindos paisajes tenemos, ¿no? Mirá lo que son esos verdes, esos marrones, esos rojos. Con ese clima, ¿no? Con ese clima. Y la semana pasada, ¿dónde estuvimos? En el Museo del Automóvil, ¿recuerda? Sí, Goyco, no apeles a mi memoria, te lo digo. Bueno, pero recuerda que está muy bien una cantidad de cosas con ruedas y todo eso era el Museo del Automóvil. ¿Dónde estaban los autos? Estaban los altos, ese era el Museo del Automóvil en Devoto, donde nos atendieron también. Y hablamos un poco de la relación que uno tiene con el automóvil. Exacto. Viste, algunos lo usan solo para viajar, otros tienen una relación de amistad, otros como yo lo hablan, lo saludan cuando lo van a cambiar, ¿entendés? Los tratamos con ciertos mismos cuando tienen algún rayoncito, le pasamos alguna cerita y alguna cosa. Y hay otra gente que también, con un modelo humilde, ¿no? Sí. Como es un meari, porque no tiene la ola. Es espectacular. Tecnología, pero es un clásico, lo tomó como un medio también de tener un desafío y cumplir su sueño. ¿Conocemos la historia? Sí, conocemos la historia de Laura y enseguida conectamos con ella en Jusco. Y mirá. Hola, les cuento que soy Laura, que tengo 61 años. Y que a los 50, 51, renuncié a mi trabajo seguro, me quedé sin tarjeta de crédito, sin tarjeta de débito, sin obra social, sin la antigüedad para mi jubilación. Y me subí a mi Citroën del año 73, y me fui de viaje. Al principio, hacía viajes cortos, siempre sola, porque todos decían que querían venir, pero nadie me acompañaba, excepto mi hijo, en una oportunidad, que viajamos a Córdoba y a San Luis. Y después hicimos un viaje precioso con mis dos hijos, mi cara y Facundo, y fuimos a Uruguay. Y fuimos hasta el sur de Brasil. Con Rebo hemos surcado muchos caminos, pero este viaje es muy especial. Quiero presentarles a la otra integrante del equipo. Hola, yo soy Olga, me he sumado al equipo de Aventuras en Meari. Voy a estar viajando con Rebo para mostrarles todas las maravillas que podamos conocer. Y ahora les voy a presentar a mi fiel compañero, el Rebo. Un Citroën Meari del año 1973, de plástico y lona. Muy sencillo, ha subido montañas, ha pasado ríos, arroyos, y me ha llevado por los caminos más bonitos de América. Hace 14 años que somos compañeros de viaje. Con un único vidrio, que es el parabrisas, no tiene cerraduras. Estamos en el Parque Miguel Lillo, este es el lugar precioso de aquí de la ciudad de Mecochea, donde se respira un aire hermoso y un vientito también, muy lindo. ¡Ah, qué linda historia! ¡Qué linda historia! Y con este nombre que me recuerda a mi esposa Laura, la pongo más así, con esta tarde gris, es como que me brota el amor. Sí, porque la extrañás, Boyko, que se te fue de viaje. Me cuentan que está Laura, Laura Ferri, que es nuestra maestra de Jujuy, que estaba mirando el informe muy atenta, Laura. ¿Te emociona un poco ver cuando compartimos estas imágenes? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hola, Boyko y Novia, y a toda la gente que está escuchando. Muchas gracias. ¿Te gusta verte así en la aventura? Lo que me gusta es que la historia llegue a la gente y que la gente sepa que es posible cumplir los sueños. Eso es lo que más me gusta en este momento. Claro. A nosotros nos pasa, Laura, que cada vez que contamos una historia que tenga que ver, en este caso, como la tuya, como la que hablábamos anterior en San Luis, que dan un giro a su vida, hay una expresión, no sé cómo describirlo, de felicidad en la cara, de paz en la voz, de pasión, tantas cosas que se nota que el cambio, lo que eligieron, fue la decisión correcta. Sí, las decisiones egoico vienen con la calma, con la reflexión, con elecciones. Allí van viniendo las decisiones en la vida, en mi caso, después de pasar una crisis muy grande a los 50 años, después de dejar mi trabajo, antes de jubilarme, empecé un proceso de vivir de otra manera, agradeciendo sobre todo y tratando de disfrutar y rego ese autito de plástico y lona del año 73. Fue el compañero que me llevó por muchos caminos, donde fui dejando, dando por la ventanilla muchas cosas que no servían. Las personas que están mirando, están viendo los lugares hermosos, están viendo mi cara de alegría, porque bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes, pero no crean que eso es casual, ni que tenemos una varita mágica que toca a las personas. Las personas debemos ir tras lo que queremos. Al principio lo que queremos son deseos, pero luego, como en este caso y a esta edad, que tengo 62 años, lo que quiero es que todas las personas sean felices, que puedan hacer ese click que hice en algún momento. Ese sería el mayor deseo que tengo en la vida. Laura, nada mejor que tu sonrisa para transmitírselo a toda la gente que está ahí viéndolo del otro lado. Y quiero bucear un poquito más en tu historia también, porque bueno, como vos decís, hay momentos de crisis que por lo general nos hacen replantearnos la vida y nos hacen pensar de qué manera queremos vivir. Vos recién decías que a vos te agarró a los 50 años. ¿Qué te pasó en ese momento? Sí, a los 50 años terminé un proceso, digamos, de vivir de una forma. Ante una depresión muy grande, empecé a pensar que la vida no podía hacer eso. En ese punto no sé por qué yo tuve esa estrella de darme cuenta y empezar a elegir otras cosas, pero la verdad es que tomé la decisión de que la vida fuera distinta y tenía el auto a mano y empecé al principio a viajar para huir un poco de todo ese malestar, de toda esa tristeza, de todas esas culpas, de esas negatividades. Pero bueno, viajando, que nadie me acompañaba al principio, creo que tenía que estar sola para poder hacer ese proceso. Otras personas lo hacen por otros caminos, se escuchaba recién al señor del mar, no importa el medio, no importa dónde estés, no importa cuántos años tengas, cuánto dinero y cuántos problemas, lo que importa es la decisión. Una vez que el ser humano, cualquiera, toma la decisión de estar bien, entonces allí comienza un proceso, que no es fácil, pero es totalmente posible. Qué bárbaro, qué lindo, qué lindo lo que decís, Laura, ¿verdad? Muy emocionante. Muy emocionante. Digo, recorriste todo el país, cuántas provincias hiciste, contanos un poco del periplo que te mandaste por nuestro hermoso país. Sí, al principio, bueno, salía por aquí, por aquí no, bueno, la estoy en Jujuy, pero salía por la provincia de Buenos Aires a los encuentros de Mearis, donde era la única mujer que llegaba manejando y sola. Entonces era un poco la mimada y bueno, al principio iba con el auto cargado de herramientas, de repuestos, de ropa, al principio iba a hoteles o a hostels, también me di cuenta que iba a necesitar más dinero, entonces decía, bueno, yo no voy a poder llegar muy lejos. El primer viaje fuera de la provincia fue a Córdoba, que pude ir con mi hijo, fue muy bonito, y ahí descubrí que cuando uno empieza a tener confianza en la vida, en el camino, en esa curva que se te presenta, que no sabés qué hay del otro lado. Cuando eso empezó a suceder, me di cuenta que tenía que confiar mucho. Y bueno, la primera vez que salí del país a Uruguay, que ya fui cuatro veces, hasta que un día renuncié a mi trabajo. Me quedé sin tarjeta de débito, de crédito, sin la antigüedad para jubilarme, y un amigo me dijo, escribí un libro. Entonces escribí el primer libro y ese fue mi combustible. Yo me paraba en cualquier lugar, ponía mis libros sobre el capó de revo, y la gente se acercaba y me di cuenta que la gente no es ni buena ni mala, que tenemos nuestras partes positivas y negativas. Y cuando vamos con total confianza y con positividad, hay algo que no sabría explicarlo, que hace que el otro te dé lo mejor. Entonces me di cuenta que podía, y así fue que un día, en 2014, salí en un viaje sin tiempo, o con todo el tiempo del mundo, y digamos sin rumbo fijo, y llegué hasta el Machu Picchu, pero no fui lineal, fui dando vueltas, como lo estoy haciendo ahora hace tres meses, entrando en caminos donde no sabía dónde iba a llegar, entrando a casas a pedir un poco de agua, pero era como excusa para conversar, y así fui descubriendo paisajes, historias, personas, pero me fui descubriendo a mí misma como ser humano. Ese despertar de conciencia, que a todos les llega en algún momento de la vida. Ahora, Laura, tu familia, contame qué dijo tu familia cuando le planteaste lo que ibas a hacer, si te van siguiendo, nosotros te vamos a seguir todos en Instagram, yo ya mismo te voy a seguir, ahí tenemos Aventuras en Meari, ahí la seguimos a Laura porque contagia alegría. Me encantó. Pero quiero saber qué dijo tu familia, cómo está compuesta. Bueno, mi familia en este momento son mis hijos, y tengo unas primas y primos. Ya no está ni mi mamá, que no le gustaba para nada lo que yo hacía, tampoco mi papá, que hace muchos años partió de este mundo. Pero mis hijos en un principio, bueno, el primer viaje lo hice con mi hija, con una aventura de 500 kilómetros, y fue muy divertido, y creo que fue, digamos, lo que a ellos, ellos se dieron cuenta que su mamá era feliz. Porque los papás siempre dicen que queremos lo mejor para los hijos, pero no ponemos atención que los hijos quieren lo mejor para los padres. Los hijos no quieren llegar a la casa de sus padres grandes y encontrarlos quejosos o esperando el remedio de la farmacia o todas esas cosas. Los hijos también quieren ver bien a los padres y felices. Y ellos los fueron viviendo de a poco. Al contrario de otros viajeros, yo no dejé, digamos, todo de golpe y salí. Lo mío fue muy paulatino. Primero viajes más cortos, después viajes más largos, el primer viaje a Uruguay, el primer viaje a Chile, después el viaje largo, después de varios años, el viaje largo de más de un año, el de 400 días, que es el próximo libro que va a salir. Entonces, ellos de a poco los fueron viendo y ellos están contentos. Y a mí también me demostró... Excelente. También me demostró todo esto, que los padres no podemos vivir por nuestros hijos, ni podemos hacer que ellos no sufran ni pasen sus experiencias. Yo lo que deseo para ellos es lo que deseo para todas las personas. Que encuentren los clics de su vida, que puedan seguir sus sueños, que tengan todas las fuerzas para concretarlos y que sean felices. Porque ser feliz es una forma de sembrar paz y de sembrar alegría, que es lo que el mundo necesita. Es muy inspirador escucharla, Laura. Te digo, me quedaría horas hoy escuchándola, porque realmente contagia ganas de vivir y ganas de explorar, el mundo y la conciencia humana. Laura, te agradecemos por compartir con nosotros tu historia. Te vamos a seguir en las redes, Aventuras en Meari, es tu Instagram, así que ya estamos todos ahí siguiéndote para acompañarte. No quiero agrandar al programa, no quiero agrandar al programa, pero mientras charlábamos, te digo que fue subiendo considerablemente la cantidad de seguidores. Excelente, vamos, vamos a seguir. Así que un besito, Laura, un besito grande, Laura. Bueno, que también nos sigan a nosotros de paso hoy. Claro, todos estamos conectados, exactamente. Beso grande. Ahí está. Están haciendo un hermoso trabajo, porque todas estas historias van llegando a las diferentes personas. Así que esa es la misión que tienen. Les agradezco un beso arriba a los sueños y a planificar mientras ellos. Muy bien, gracias. Besito. Hermosa sos, Laura. Hermosa. Muy bien, hermosa historia. Hemos contado en esta tarde, lluviosas, sígala mientras, porque tenemos que meternos en una pausa. Nos queda alguna cosita más para contar. Siento que yo recién hablamos. Del Algarrobo, donde estuvieron sentados San Martín y Pueyrredón. Tenemos otras cositas más adentro que tienen que ver con obras de arte. Historias, historias de la televisión argentina, que está cumpliendo 70 años el 17 de octubre. Nos metemos en esta pausa siguiendo y disfrutando imágenes de este Museo Pueyrredón. ¿Ya venimos? Muy bien, estamos de regreso revisando los celulares, porque llegan muchos mensajes. Sí, a Laura le explotó el Instagram, hay que decirle. Vamos a hacer unos cargos. Cuando las críticas vienen, le ponemos el pecho, pero también vamos a hacer unos cargos de las cosas buenas. Le explotó el Instagram a Laura, todo el mundo la está siguiendo. Un ejemplo de vida la queremos. Un beso gigante para Laura. Pero bueno, vamos a compartir mensajes de la gente hoy, porque nos estuvieron escribiendo, contándonos cómo festejaban la primavera y pidiéndonos también qué programas quieren ver en los 70 años de la televisión pública. Así que vamos a compartir. Ahí dice Alejandro Carrizo, hola, me acuerdo de Tropicalísima y Reina en Colores, yo también. La amamos a Reina, lo veía todos los días, Goico. Más me sé todas las coreos y las canciones. Pero bueno, otro día te las hago. Hay otro mensaje. Susana Silvester dice, hola, me gustaba mucho el programa con César Massetti, El Espejo del País, de 1985. Claro que sí, un clásico, ¿no? Ahí está con César, que están en San Pedro. Bueno, vamos con el siguiente. Cocho López, que nos dice, mesa de noticias en 1986, sketch con Mónica Gonzaga, Cris Morena e invitado, Emerson Fittipaldi, campeón de Fórmula 1. Uy, Emerson Fittipaldi, un gran campeón de Fórmula 1. Sí. Bueno, y a propósito... Este Cocho López es... Cocho López, el corredor. Exactamente, famoso, Cocho López. Exactamente, mesa de noticias del 86. Y a propósito de este último mensaje de este programa, porque, como bien decías en la apertura, vamos a presentar de acá hasta el 17 de octubre, que es el verdadero cumpleaños de la televisión pública, aparte del mío. Sí. 58.070 de la televisión pública. Fetejamos doble, ¿eh? Fetejamos doble. Vamos a ir presentando todos los días pequeñas historias de los programas que han pasado por esta pantalla. Y nombró a Emerson Fittipaldi porque la historia de hoy tiene que ver con Carlos Alberto Reutemann, que fue ídolo y figura referente del automovilismo argentino. Llegó a la Fórmula 1, estuvo muy cerca de ser campeón del mundo. Y tenemos un fragmento de una nota que le hicieron aquí en este canal, donde también participaban artistas que le preguntaban. Y había una muy pequeña Andrea del Boca que le hacía una pregunta a Carlos Reutemann. Así que vamos a compartir esta historia con Carlos Alberto Reutemann en uno de los pasajes de los tantos programas que ha tenido en la historia la televisión pública. Otra de las preguntas que hemos compaginado así para realizarle a Reutemann hecho con todo el candor, la frescura de una niña, de un adolescente. ¿Qué siente el corredor en plena carrera? Si siente miedo, si piensa por su familia, por sus hijas. Y en este caso se lo pregunto a Carlos Alberto Reutemann. ¿Qué siente él? Si siente miedo, vértigo, o si piensa por sus hijas. Lo único que se piensa exclusivamente es en la pista y en las condiciones que se va desarrollando la carrera. Estar muy atento sobre todas las condiciones de la pista y el estado de las gomas del coche. Pero generalmente 100% concentrado en ir al 100%, pero muy atento en la pista. ¡Qué lindo que era! ¡Qué lindo que era! ¡Qué lindo que era! ¡Qué bárbaro! Sí, tal cual. Un actor de Hollywood. ¡De alguna manera! ¡De alguna manera! Reutemann, con esos ojos claros. Exactamente. Muy buen mozo. Y creo que chiquitita Andrea del Boca que estaba. Sí, bien. Me encanta. Bueno, vamos a aprovechar a seguir hablando de automovilismo porque no solamente en esa época de ese programa, sino que día a día y hasta en la actualidad la televisión pública es sinónimo de automovilismo también. Totalmente. Hay carreras todos los fines de semana, obviamente, y hay una gran estirpe de la pantalla de seguir al automovilismo nacional. Exactamente. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Marcelo Vivo, que es periodista y relator automovilístico. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Noe, Sergio? El gusto de verlos, el gusto de escucharlos. Y efectivamente, el automovilismo nacional vive en la pantalla de la televisión pública domingo tras domingo. Yo tengo el privilegio de tener la posibilidad del relato de las competencias del turismo carretera y de las categorías vinculadas a la CTC. Así que, bueno, un placer estar con ustedes. Tengo tu voz grabada, tatuada en la cabeza de verlo a mi papá. No sé cuántos años hace que estás, pero te digo que mi papá lo sigue mirando y sigo escuchando esa voz tan característica tuya. Y mira, años vinculados al turismo carretera y a las transmisiones de televisión pública de 2015 para acá. Ahora, vinculado al automovilismo, perdí la memoria desde que me acuerdo. Toda la vida. Sí, sí. Toda la vida. Toda la vida. Ahí está. Y sí, bueno, es un deporte también que consume mucho de la pasión. Es una carrera de muchas vueltas. Sí, Guayko. ¡Chan! ¡Chan! Me falta el platillo. Bueno, sí. No, yo le quería preguntar que vimos este pedacito de historia del Lole y que le cuente, Marcelo, a las nuevas generaciones. ¿Quién era? ¿Quién fue Carlos Alberto Reutemann? ¿No? Mira, en ese pequeño fragmento boico que veíamos con el recordado Héctor Acosta, que fue quien lo acompañó a Reutemann en los últimos años del Lole en Fórmula 1, bueno, Reutemann puso a la República Argentina en lo más alto del deporte mundial de una Fórmula 1 que era y sigue siendo la máxima categoría internacional. El escalón más alto del automovilismo mundial es la Fórmula 1 desde hace, bueno, prácticamente los mismos años que tiene la televisión pública. De 1950 para acá la Fórmula 1 existe y Reutemann junto con Juan Manuel Fangio y con José Proilán González te diría que integra el podio máximo de la Argentina en la historia de la Fórmula 1. El Lole nos dejó hace muy poco el 7 de julio pasado y yo creo que finalmente recibió el reconocimiento que merecía por haber sido un magnífico piloto y un piloto que como bien decías hoy con la apertura no fue campeón del mundo por un punto nada más, un punto en 1981 pero eso no hace mecha para nada en la calidad que supo tener como deportista Carlos Reutemann Qué bárbaro, es increíble porque hay que recordarlo porque bueno marcó una época como decís puso a la Argentina en el escenario mundial de este deporte la verdad Marcelo nos encanta ir compartiendo estamos compartiendo todos los días algunos fragmentos de la historia del canal y bueno no podía faltar este y no podía faltar vos para poner el contexto también mira mira el deporte argentino ha tenido en la pantalla de nuestra televisión pública una vidriera que le ha permitido a todo el mundo ver lo que los argentinos en el deporte mundial hacían Goico es también protagonista de esas historias del deporte nacional en la pantalla y Carlos Reutemann bueno nos hizo a todos los argentinos vibrar y obligadamente levantarnos temprano muy temprano para cada domingo ver sus carreras y tan es así era tanto el interés que generaba la posibilidad de Reutemann ganador y campeón del mundo que en 1981 un clásico como es Boca River alteró su horario se jugó de mañana porque a la tarde corría Reutemann o sea fijate vos que impacto causaba este santafesino para que nada menos que un super clásico que parece inamovible bueno tuviera que ceder con Maradona en Boca con Maradona en Boca con Kempes en River exactamente esa época goico jugando a la mañana hizo un golazo Diego al Pato Filó al primer palo bueno esa es otra historia que memoria por Dios bueno Marcelo te agradecemos un montón gracias por esta conexión y bueno ya te vamos a estar molestando de nuevo seguro en breve cuando quieran para mi un privilegio poder hacer mención a alguien que para mi generación fue nuestro superhéroe Carlos Alberto Reutemann un gran abrazo para los dos así es gracias muy amable Marcelo querido nos vamos a meter en una pequeña pausa cortita enseguida volvemos nos queda mucho más ya venimos muy bien ahí nos llevaba la musiquita me gusta esta música está buena me gusta tanto como abrir ventanas como en este caso vamos a abrir ventanas de Ezeiza Ezeiza porque ahí nos lleva nuestra próxima historia es de este ¿quién era el sodero de su pueblo? ay no me acuerdo bueno el mío era metizaba le hicieron los soderos que le dejaban los sifones en la puerta y recogían bueno entonces el tipo en un momento dijo no hay que hacer algo más me voy a juntar con otro amigo sodero vamos a convocar a un plastiquero y vamos a hacer los sifones descartables y tanto se amplió esto que empezaron a fabricar exportan a 16 países una historia de crecimiento si las hay pero no era tu sodero ¿no? no, no era mi sodero no importa entonces cuando él empezó a contar la historia ¿qué le dijeron? la historia mi nombre es César Ismael Larrichón soy el presidente de SIDE Sociedad Anónima nos dedicamos a la fabricación de válvulas para sifones descartables la válvula con el tubito yo era sodero del sifón tradicional sifón retornable y vimos que había salió una competencia con un sifón descartable y junto con otro sodero y un plastiquero nos pusimos a trabajar para tener un sifón propio como toda empresa de familia si hay algo que tuvo toda la familia involucrada ya sea desde las horas que no pude estar en mi casa hasta consumir ahorros personales que teníamos tuvimos la suerte que el crecimiento fue más rápido de lo que pensábamos se nos generó un cuello de botella y la fábrica de Quilmes felizmente no quedó chica ahí tuvimos que recurrir al financiamiento bancario y nunca nos vamos a olvidar el fuerte apoyo que tuvimos del Banco de la Nación Argentina hace un año y medio dos años que nos mudamos son 8.000 metros cubiertos tenemos una capacidad de producción instalada de 180 millones de válvulas año hoy estamos con una venta de 120 millones y tenemos espacio para crecer hasta 220 240 millones cuando nosotros arrancamos teníamos proyectado un volumen de hacer 100.000 sifones por semana hoy estamos en 10 millones por mes un gran crecimiento en el mercado interno y a su vez un 40% de ese volumen que lo exportamos estamos llegando a 16 países distintos nos encontramos preparados para un desafío que todavía podemos seguramente redoblar la apuesta hay 82 personas y hemos formado un grupo humano excelente yo tengo dos hijos Héctor Julio de Richón de 34 años Analia Elizabeth nosotros con mucha satisfacción le dejamos a ellos dos proyectos en marcha porque la verdad que yo soy de la idea que prefiero dejarles negocios trabajando que sepan cuál es el esfuerzo del trabajo el mérito el reconocimiento que sepan arriesgar y todo eso se aprende cuando algo es tuyo que no es la misma sensación que si yo hubiera realizado alguno de los negocios y le dejo el dinero y tengo la suerte y la gran satisfacción que tanto mi esposa como mis hijos quieren seguir trabajando y creciendo en la Argentina cuando a mí me dicen cuántos empleados tenés y decir la cantidad de empleados y te dicen cuánto problema yo creo que no es mucho problema o sea la gente evidentemente si está conforme en un lugar de trabajo y se siente con sentido de pertenencia de la empresa hacia ello y de ello hacia la empresa el camino es uno solo las cosas fluyen la gente trabaja y la empresa crece yo en mi infancia realmente mi primer trabajo mi primera plata me la ganaba vendiendo garrapiñada y las vendíamos en la barrera de camino de cintura marcando cuál fue mi inicio dónde estoy hoy me siento muy agradecido de mi país alguna cuota he puesto yo también pero creo que el medio ha ayudado a desarrollarme y poder llegar de una garrapiñada a tener esta planta muy bien ahí cada vez que veo un sifón descartable cuando vea la válvula y el tuyito va a pensar en esta historia qué rica es la soda bien fría qué rica yo en verano le meto un sodeado sí, sí me gusta de vez en cuando me gusta ah, vino con soda claro, sodeado se llama mira, no sabía está bueno, volvemos calmar la sed está bien calmar la sed la soda exactamente volvemos con Cecilia que nos queda poquito tiempo Cecilia contanos un poquito qué nos faltó ver como para mucho sí el museo tiene una apuesta mixta hay salas que son de recorrido como estuvimos en la sala grande y otros son ambientaciones como por ejemplo la cocina el taller de Prilidiano sí y el comedor el comedor en el comedor bueno, no sé si ya lo vieron sí, estamos viendo ahí las imágenes mientras vos nos contás estamos viendo el comedor y la cocina en nuestro comedor las sillas vuelan no sé si han notado no, a mi casa también porque bueno es una apuesta museográfica que lo que intenta hacer es mostrar un poco ¿cuál era el mobiliario que se usaba en el siglo XIX en este momento que hablábamos de cuando dejamos de ser colonia a ser república no era un mobiliario demasiado ostentoso pensemos que los muebles se importaban de Europa de a poco empezaron a haber talleres ya a fines del siglo XIX ya había talleres de banistería que producían los muebles como una a veces como copia de los muebles europeos y lo mismo pasaba con todo lo que eran los elementos la vajilla todo lo que lo que hacía al ornamento del comedor excelente Cecilia ya nos tenemos que ir me gustaría invitar a la gente ¿cómo invitamos a la gente? invitémosla porque queda mucho por recorrer así que por acá se viene los esperamos por supuesto acá en el museo recorrer las salas a disfrutar del jardín pueden pedir la visita es con turno previo pero por sanisidro.gob.ar perfecto se meten ahí en la página reservan un turno y se vienen a conocer el museo hermosísimo hay siempre actividades sobre todo para los chicos siempre hay un montón de propuestas para realizar y bueno los esperamos acá encantados excelente es una linda visita señora Cecilia muchísimas gracias gracias por la atención por habernos recibido con este éxito que según Ricardo desde Mar del Plata el surf de 79 años uno de los mejores programas de la televisión argentina que se llama todos estamos conectados hasta mañana que te alejaba sin resignación te robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación princes y a mí me dolió un montón ver que te alejaba sin resignación gracias